Ok, lo que vamos a hacer ahora, vamos a darle a la 10, coordenadas de 10 dígitos, vamos a hacer bastante el proceso lo más resumido posible, no tienen que preocuparse mucho, esto lo va a ver el personal de tierra, lo nosotros como pilotos, pero tenemos que más o menos tener una idea de cómo lo hacen, por eso lo incluyo en este video aquí. antes de enseñarles cómo tirar la bomba, ya, entonces en personas de tierra, básicamente con un vector 21 como el que tengo, más un micro dagger, tecla de inicio, aquí tienen que tenerlo cargado, van a abrirlo, otra vez tecla de inicio para que sea grande, se van a ver la barra superior, lo presionan ahí y conectar, y va a aparecer esta señal de láser. apretan inicio de nuevo, está junto a las teclas repag, afpag, por ahí, para que quede más pequeño, están con el vector 21 night, un telemetro, entonces, clic derecho en el telemetro para que se abra, y ese es el edificio que queremos destruir, tiene contacto, vamos a tirarle una bomba de la 10, una bomba GBU-31, de 2000 libras, que es el equivalente a la MK-84, y de la más grande que tenemos en el arsenal de la 10, una GBU-31, si no destruimos el edificio, al menos una gente va a quedar con problemas serios. Entonces, para dar las coordenadas de dígito, apuntamos a la base del edificio, que queremos desdañar, que queremos marcar, apretamos las teclas TAB y R, juntos, soltamos, y de mi posición al objetivo, tengo 730 metros, y se encuentra el 0,8,3, así mismo. Esa información es importante, cuando ustedes quieran dar a la 10, la posición en la que están ustedes, para que no salgan como daño colateral, lo encontramos más o menos por aquí, por si acaso. Ahí estoy yo. Entonces, nos vamos a centrar más en el tema del JTAG, que tiene que dar mucha información, más que nada podemos dar solamente los 10 dígitos de las coordenadas. Ahora que tenemos eso ahí marcado, cerramos, y inicio otra vez, y si se fijan, tenemos un montón de numeritos. Esto no nos vamos a preocupar, porque son de nuestra posición, ya, los que están arriba. Estos son los que nos importan a nosotros, los de abajo. Y aquí abajo están las coordenadas de dígitos. Eso es lo que anotamos. El 2327018654. Tenemos que darle número por número, o solicitar que las personas de tierra nos den número por número, porque por radio no se distingue bien. Tenemos las coordenadas, entonces, ahí tenemos el edificio objetivo, que queremos dañar o destruir. Se pone que tiene contactos, ya. Entonces, ahora nos vemos desde la 10. Estamos en el adiós, ahora sí. Importante, para acceder al sistema de coordenadas, la consola, en la cual vamos a ingresar los 10 dígitos que nos dio personal de tierra, el motor tiene que estar encendido, importante eso. Motor encendido, accedemos con el scroll. A la opción que dice, Open ITGT System. Y ahí está. Hay varias maneras de marcar nuestro objetivo. En manual, haciendo clic en el mapa. Y luego designando hasta que esté en color rojo. Cuando está en color rojo, está listo para disparar. ¿Ya? En este caso, vamos a hacerlo de manera con coordenadas, que eso se ve aquí abajo. ¿Ya? Primero necesitamos marcar el objetivo, entonces, con las coordenadas. Hacemos clic aquí, en la barrita. Ingresamos las coordenadas que nos dieron anteriormente. 2, 3, 2, 7, 0, 1, 8, 6, 5, 4. Perfecto. Ya tenemos las coordenadas. Enter. Las ingresamos. Ya tenemos el primer target. Sería el target 0. Ahí viene a la izquierda. A la izquierda dice. Ya, coordenadas confirmadas. Se están convirtiendo. Y están listas. Quedan como target 0. Ahora, esto no queda ahí. Tenemos que asignar los pilones. Nos vamos arriba, donde dice list. Tenemos dos pilones con las bombas que necesitamos. El pilón 4 y el 7. Uno por uno. Marcamos. Y le asignamos la información a la derecha. Apretamos. Enviar la información al pilón. Y. Quedó. Marcada. Lo mismo con el pilón 7. Sí. Y. Enviamos la información al pilón 7. Y están listas. Si se van al mapa. Van a ver que ahora está en color rojo. Quiere decir que están. Ingresadas las coordenadas. Y listas. Bloqueadas. Están listas el objetivo. Ahora. Podemos cerrar el mapa. Perdón. La consola la podemos cerrar. Está listo. Cambiamos con la F. Como si fuéramos en FenceIn. O sea. Ustedes lo saben. Cuando estamos ingresando a territorio enemigo. Vamos a la. Bomba que estamos buscando. Que es esa. La GBU-31. De 2000 libras. Ya. Entonces. La pasé. Importante. Esta es la parte más importante para mi gusto. Si dejamos seleccionada aquí. Y no fijamos en el HUD. Y apretamos solo una vez. La F. No va a pasar nada. Cuando tiremos la bomba. No va a caer en el objetivo. Tiene que estar seleccionada. Una vez más. La F. Y que aparezca en pantalla de abajito. Y TGT MODE. En el HUD. Si se fijan abajo. Abajo a la izquierda. Del HUD. La parte. La información en verde en la pantalla. Al centro. Dice abajo a la izquierda. Y TGT MODE. Vamos a ver de nuevo. Cambiamos al Master Arm Off. Estamos en la GAU. Estamos apretando la F. Estamos en las Hydra. Maverick. La que es por Laser. Aquí no ocupamos esto. No es por Laser en este momento. Los Sidewander. Ahí está la primera. Que es la GBU-31. Volvemos a apretar. En la GBU-31. Una F+. Y. A ver ese. Y TGT MODE. Ahora puedo disparar. ¿Ya? Así que. Bajo flaps. Y me voy a ir al objetivo. Esto lo puedo hacer en el aire. Obviamente. Necesario que lo haga en tierra. Es largo el proceso. Pero. Van a ver que la bomba va a caer en el lugar indicado. Subo tren de aterrizaje. Flaps. Perdón. Me equivoqué. Flaps. Voy a tomar un poco de velocidad. Y voy a ganar altura. Y voy a ganar altura. Este edificio objetivo que hemos visto. Para dejar la cámara fija. Que no se mueva. Control T. Acuérdense. Control T. Cámara fija. No dejaré en el objetivo. Tengo una buena altura. Y ya si quiero. Puedo soltar la bomba. Y me dice a la izquierda. GPS. Mod. Actívate. Listo. Voy a tirar otro por si acaso. Y la bomba va a caer donde yo le dije. El daño es considerable. Porque es bomba de mil libras cada una. Obviamente destruyo el edificio. Eso es un bug que deja cuando. Se destruye un edificio. Las cosas que están extra. No desaparecen. Pero bueno. Un detalle de arma. Pero. En fin. Eso es el lanzamiento por GPS. Ahora. Para lanzar bombas por láser. Tenemos que. O una de dos. O nos marcan el objetivo desde tierra. Con un láser. Con láser, perdón. Con el marcador láser. Tienen que mantenerlo en el objetivo. O lo hacemos nosotros desde el avión. Con el. Targeting pod. Apreto la F. Ese no es el SM pod. No nos sirve para esto. Seguimos apretando. Hasta que aparezca. El targeting pod. El Lightning TGP. Ya. Nos vamos a encender. Con el clic izquierdo. Y nosotros vamos a marcar el objetivo. Bien. Bien. ya, entonces control clic derecho ya, ya está el objetivo vamos a apuntarle a un edificio vamos a apuntarle a esa casa una vez que la tengo marcada, ubicada centrada, aprieto la tecla T y la tengo lista tengo que ir hacia el objetivo entonces y de frente, si se fijan, ahí aparece ahí, lo ven y con la F busco la spaceway y disparo va a una tengo que mantener, ahí sí tengo que mantener importante el láser siempre ahí si lo muevo del objetivo va a caer donde lo mueva ahí está obviamente el daño fue considerable son bombas de 500 kilos hay que saber dónde tirarla considerando el daño que van a hacer y eso es todo ahora pueden tirar bombas con GPS guías por GPS o guías por láser as as a as as Gracias.